Pues el cara de libro, el zucchini, zucchini bird, va en picada y todavía están jodiendo a los suscriptores. Ya van dos videos que me bloquean ahorita, me dicen, está bloqueado el video, está bloqueado el video. Uy, qué miedo, mejor voy a cerrar mis cuentas. Yo para qué quiero una pendejada así, que es la prepotencia de los blancos, ¿no? Está al borde de la bancarrota y sigue jodiendo a los clientes, como si no les estuviéramos haciendo dinero. Yo digo, si te estoy haciendo dinero, yo tengo que tener algo a cambio, no nomás voy a hacer el producto, así como así, yo voy a decir lo que yo quiera. Y si no, yo cierro mis cuentas y se acabó. La táctica guerrillera es lo que tiene una que hacer, abre una por allá, ciérrala, abre la, ciérrala, abre la, ciérrala, como lo hago yo en el YouTube. Mira, hasta ahí llegó el tren, no, no es el de la basura. Les digo, yo ya estoy harta de la censura y los bloqueos, video bloqueado, video bloqueado. A mí qué chingado me importa eso. Yo me expreso porque yo tengo necesidad de expresarme, de decir lo que yo siento, porque mi techo no es bodega. Y yo no me voy a llevar nada a la otra vida. Yo lo que haga en esta vida, aquí lo dejo. En la siguiente vida empiezo ya nueva. Yo pienso que ahora sí hago una panocha. Te digo, porque aquí ya tengo 57 años y apenas, apenas estoy empezando. Te digo, así es que no. Que ni le busque el zucchini bird. Que ni le busque, porque yo cierro todas mis cuentas. Y a la verga, no me vale. Está bloqueado tu video, está bloqueado tu video. Pues bloquea toda la cuenta, ciérrame la cuenta. ¿Por qué no me cierra la cuenta? Porque está desesperado. Porque el tic tac se llevó a todos los clientes. Y siempre va a salir otra, como yo se lo dije hace mucho. Le dije, ¿te acuerdas de MySpace? Pues yo tampoco. Y para allá vas que vuelas, hijo de tu chingada madre. Para allá vas que vuelas. Y qué bueno que se acabe esta pendejada. La gente que hay, vive a través del Facebook. Que no se pueden echar un pinche pedo si no lo ponen en el Facebook. No, yo vengo aquí a desahogarme. Y a ver si alguien tiene tantita cordura para escuchar a una vieja loca. Te digo, porque yo no pierdo el tiempo. Te digo, y bueno, es más, el tiempo me dará la razón. O me pondrá en un asilo de ancianos. Ese es el volado que yo me estoy echando. Pero yo estoy segura de que... Ay, un momentito. Te digo, yo estoy segura de que... De que, ¿cómo se dice? Porque yo hago investigación. Yo no busco una fuente en un solo país. Yo busco en varios países, varios medios. A mí no me gustan las noticias. Porque son pura mentira, pura propaganda. Pura propaganda para los que les copianes. Te digo, nada más. Te digo, pues para eso están ahí. Para decirnos, mira, esto es la verdad. Esto es lo que está pasando ahorita. Esto es lo que está pasando ahorita, dicen. Sí, chuchis, o sea, como si yo no estuviera afuera. Están diciendo que está lloviendo y yo aquí afuera. Y ellos dicen que está lloviendo. Para que no salgas. Y cuando quieren que salgas, te dicen que no está lloviendo y está lloviendo. Cuando ellos quieren que salga. Les encanta controlar a la gente. Les encanta controlar a las masas. Porque así se sienten poderosos. Así se sienten ellos poderosos. Y bueno, y aparte que saben que están en extinción. Tienen crecimiento negativo. Te digo, de la población. Es crecimiento negativo. ¿Por qué? Porque pues están... Son una aberración. Y no pueden ni siquiera estar en el sol. Y tú no puedes ni siquiera tomar sol. No sirves para nada. Por eso ellos quieren pavimentar todo el planeta. Porque odian a la naturaleza. Siempre le han declarado la guerra a la Pachamama. Siempre. Aquí duele a pura mierda. Desde hace semanas. Y nadie se queja. Carmen de la Risa. Es un fraude. Igual que Dani Rodríguez. Igual que Spalíaz. Una mafia. Oh my God. Y yo no la veo, eh. La huelo, pero no la veo. Ve a lo que pasó por aquí. Digo, ¿quién se cagó aquí? Yo ni me puedo comer la manzana del asco. Ah, pero esto, ¿cómo le llaman? El estado imperial. De Empire State. Pues si esto es Empire State, ¿cómo estará el resto del país, no? Oh my God. Qué peste. Mierdero. Qué mierdero que tiene. Hasta acá huele. Puede estar debajo de un carro. O no sé. Pero ya tiene semanas ese pinche peste. Y del otro lado está cerrado porque están construyendo. The slave master is building some shit. Y nos cortó media banqueta. Y me da coraje porque hay tanta gente borrega. Que no hablan. Tenemos redes sociales. No tienen que faltar el respeto. Simplemente decir, oigan. Pagamos muchísimos impuestos. Para que nos tengan un mierdero aquí. A ver, bloquealo pues. ¿Por qué no has bloqueado este video? HDP. A ver, bloquea este también. Ah, no. Tienes que explotar y algo. A veces se asusta el algoritmo. Algoritmo. Decís que dice algoritmo. Supuestamente es algoritmo. Como que si no tienen ahí un billón de chinos ahí. Siguiendo las órdenes porque son tan sumisos. A ver quién viene. Me parece un carro, tú. Dos botas. Así mismo. Te digo, anda con su música ahí. Porque esto ya parece un pinche cementerio. No hay música en ningún lado. Y el fin de semana. Y desde que quitaron la música. La ciudad se fue para abajo. Ay, manita. Qué pesco. Aquí también. Ay, yo te pienso que es una cloaca que ha de haber explotado ahora. Porque esta aquí no olía hasta acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Todavía se les llena el hocico diciendo. Vivo en la ciudad de Nueva York. Sí, chuchi, ciudad. Era el muladar de Nueva York. Es que más. Y yo. A mí no me enoja por mí. Ni por la gente que estamos aquí. A mí lo que me encabrona. Es las futuras generaciones. Que ni siquiera han nacido. Pero van a nacer. En una plantación. Van a nacer esclavos. Y lo peor de todo es que ni siquiera. Se van a imaginar que son esclavos. Igual que ahorita. Y eso no es justo. No entiendo. La gente está derrotada. Yo, yo, I get it. Yo te fide. Pero qué chingados tiene que ver con la gente que ni siquiera ha nacido. Y como que si tú no fueras a volver a nacer. Es una pendejada. O sea, digo. Dejar que nos lleven al infierno. Cada vez más y más. Fíjate que si fuera algoritmo. Ya me hubiera bloqueado. Porque es la misma canción. A ver, ¿por qué no me bloqueo ahorita? A ver, alguien de los, de los intelectuales, de las femilocas. Con estudios universitarios que no sirven para nada. Ni siquiera saben escribir. Yo les veo las faltas de ortografía. Les veo las faltas de ortografía. Y yo ni siquiera sé nada. Para que yo me dé cuenta que hay una falta de ortografía en inglés. O también en el castellano ese que nos impusieron. Porque decían que la letra con sangre entra. Así es que... Bueno, ya me desahogué. Voy a... Hasta caminé más rápido. Me salió energía. Oye, sí. Es que tenemos mucho coraje. Mucha rabia reprimida. Y por eso mucha gente... Lo internaliza. Lo interioriza. Y terminan jodiéndose. Mira, todavía ponen ahí... The Blood Spangled Banner. En todos lados. Como que... Se atreven en el descaro. En este mierdero. En un cerote ponen esa cosa. Really. Really. Oh, Dios. Los pinta de pies a cabeza. A los europeones. Donde quiera que van. Es caos y destrucción. Desde la Patagonia hasta Australia. Genocidio. Es el mismito modus operandi. Fíjate que allá... Estaba leyendo el otro día que... En la Patagonia. Todo allá. Fachile. Argentina. Soy de Argentina. Este... A ellos no les dieron chambritas intactadas de sarampión. Que por cierto ya está de moda. Otra vez. La verdad. Misteriosamente. Pero les dieron una ballena envenenada. Te digo. Y es que primero, pues o sea... Quitan los árboles. Verá. Donde quiera que ellos van. Verá. Quitan los árboles. Verá. Y este... Y no dejan la gente sembrar nada. Ellos lo siembran. Como ahorita dígate. En México tenemos despoblado. Terrenos y terrenos. Qué mierdero que huele. Hasta acá. Aquí mismo. Te sales tantito. Cruzas el George Washington Bridge. Te vas al camino. Te vas a este... Todo, todo Nueva Jersey. Y vacío. Pero nos tienen aquí. En las ciudades. Para podernos controlar. Y eso sí da miedo. Te digo. Eso sí da miedo. Pero eso no debería de ser. Ahí luego no hay árboles. Hay muchos terrenos. Así aquí digo. Bueno, yo tengo mucho que no viajar. Y de hecho la gente lo dice. Ahí viene el camión, creo. De hecho la gente lo dice. De donde quieran que van. Todo está despoblado. Y dicen que hay sobrepoblación. Y dígate que hay estudiosos. Que dicen que la población. Nunca había llegado a tan bajos niveles. Como ahora. ¿Por qué? Porque están destruyendo a la juventud. No quieren tener hijos. Yo les pregunto. ¿Tienes? Ay no. Sapo. Ay no. Ah, pues nos vamos a... Es que te digo. Entonces, o sea. Cuando. Entre más pequeño sea la población. Pues. Más fácil de. De dominar. Por eso te digo. Fíjate. Bueno. La India no es ejemplo de nada. Desgraciadamente. Pero. Pero pues ahí. Ahí. Ahí este. Pues hizo una microminoría. Los europeones. Pero. ¿Qué es lo que hicieron? Que le lavaron el cerebro. No sirven para nada. Con su sistema de castas. Y que no. Que. Que tiene la piel muy oscura. Te vas a subir al taxi. Qué bonito es tener dinero. Me imagino. Que al cabo. Como son. Chapeadations. Que Dibai lo paga con Cuartomatic. No sé dónde sacan tanto dinero. La verdad. Que taxi. Delivery. Que todo eso. Te digo. Y para el pueblo. No tienen ni un cinco. Ay. Sí. Ahí uno. Imagínate. Si juntáramos. Nuestros dineros. Uf. Ya. Hubiéramos comprado. Otro país. En otro lado. Bueno. Pero pues también. Necesitamos comprar. Una militar. Un ejército. Eso es lo que me. Me. Cómo se dice. Me frustra de aquí. Que si no gritas. O sea. No te dejan en paz. Y eso no debería decir. Eso no debería ser así. Eso no debería ser así. Oye. De que tienes que. Digo. Hablar. Ser un escándalo. Por eso. Pues nunca conseguí yo mi cirugía. Por acá. Le dije. No pues. A huevo. Y fíjate. Pues aquí ya se dio. Se dio hasta apenas. Y te digo. Tata sabe lo que hace. ¿Cómo es posible que no haya trenes? Digo que haya camiones más seguido. Ya se fue la tipa. Gastó su taxi. Y aquí viene el camión. Bueno. Los dejo.